¿Quién estaba triste? No lo está más porque arrancó el clausura de la LLA y los contendientes no decepcionaron. Así que si te perdiste algo, quédate con nosotros porque llegó el momento más esperado de la semana. Esto es El Heraldo. Empezamos con lo que fue la repetición de la final de la apertura. Movistar R7 y Six Karma volvieron a verse las caras en esta, que fue la serie más reñida de la primera semana. En el juego 1, ambas escuadras estuvieron muy parejas. Sin embargo, el arco iris obtuvo mejores objetivos, siendo el barón del minuto 21 clave para llevarse la partida 7 minutos después. En el juego 2, volvimos a tener una paridad inicial, pero esta vez sería la Ola Verde en tomar las riendas con un Snacker desatado y siendo la principal fuente de daño del equipo. En la última partida, nuevamente los dos conjuntos estuvieron a la par en el juego temprano, pero esta vez Movistar R7 aprovecharía su composición de escalado pudiendo controlar el mapa y los objetivos principales en juego medio. Gracias a esto, pudo asediar el varón en el minuto 26 y dominar el resto de la partida. Pasamos ahora a otro enfrentamiento, también con muchas expectativas porque Isurus buscaba vengarse de lo que fue la eliminación contra Infinity en la apertura. En el juego 1, los dos equipos estuvieron muy cautos a la hora de enfrentarse, salvo por algunas escaramuzas. No sería hasta el minuto 22 cuando un increíble robo de dragón por parte de Solid y el asesinato de Kaze le permitió al infinito hacer el Nashor un minuto después. Esto, sumado al excelente trabajo del debutante Zoen en el empuje dividido, le permitió al equipo costarricense llevarse el primer juego. En la segunda partida, las cosas parecieron ir bien para el tiburón gracias al buen arranque de Pani Gaboto, pero todo se empezaría a derrumbar con una triple de 5Kid cerca del minuto 13, a lo que se debe sumar el muy buen trabajo de Kaini con Asir y la cereza en el pastel una vez más para Zoen, quien volvería a lucirse ahora con un cuadraje. Todo eso hizo que Isurus simplemente no pudiese recuperar el rumbo y viera impotente como Infiniti se llevaba a la serie por 2 a 0. En otros resultados, Team A's alcanzó sus primeras dos victorias de la temporada, luego de vencer al debutante Leviathan por 2 a 0, mientras que Estral hizo lo propio contra O'Nights. Con eso, pasemos a la tabla de posiciones. Team A's, Infiniti y Estral lideran con 3 puntos, seguidos por Movistar R7 con 2. Six Karma, O'Nights, Isurus y Leviathan por ahora no suman puntos. Y esta clausura es todavía más especial porque celebramos 10 años de League of Legends competitivo en Latinoamérica. Esta es tan preciosa como en la última vez que te vi. Y en el comienzo de todo, Morgana, la llorona, fue la skin conmemorativa en la apertura de los servidores en LAN y también en LAS. Así que cuéntanos cuál es tu recuerdo más bonito a lo largo de todos estos años de lorcito en nuestra región. Pasemos ahora a los enfrentamientos de la segunda semana del clausura. Infiniti quiere seguir demostrando que este será su torneo y deberá enfrentarse a un Team A's que saboreó la victoria por primera vez. En otros juegos, Six Karma y Leviathan se enfrentan por ver quién sumará sus primeros puntos, mientras que Movistar R7 quiere subirse a la cima enfrentando a O'Nights. Y en el cierre tendremos a Isurus contra Estral, en lo que ya es considerado como un clásico entre dos equipos con las fanaticadas más apasionadas de la LLA. Y este fue el resumen de la primera semana del clausura de la LLA. No olviden seguirnos en todas las redes sociales para no perderte de nada en la Liga. Yo soy Lau, nos vemos en la próxima.